Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El jugador colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández jugaría el Mundial Sub-20 y no la Copa América. Luego de la clasificación milagrosa de la selección Colombia Sub-20 al Mundial de Polonia, que se disputará entre el 23 de mayo y el 15 de junio de este año, el jugador colombiano se comunicó con el técnico Arturo Reyes. El Cucho se comunicó con nosotros, estuvimos conversando y él está con la intención de estar en el Mundial, dijo el seleccionador colombiano. Hernández, que juega en el Huesca de España, no pudo asistir al Sudamericano Sub-20 debido a que su equipo, que lucha por no perder la categoría, no lo prestó para viajar a Rancagua. El delantero es una pieza clave para solucionar la falta de gol del combinado tricolor que se reflejó en el pasado torneo. Además, Carlos Queiroz ya dio el aval para que el Cucho pueda viajar a Polonia y disputar el Mundial en lugar de ir a la Copa América. Otro jugador con raíces colombianas es Ian Poveda, un joven promesa que desde muy joven juegan las divisiones menores de la selección de Inglaterra. Aunque los ojos de la prensa se han posado sobre él y muchos piden que sea tenido en cuenta para el Mundial Sub-20 de Polonia, el técnico Reyes aseguró que no lo llevará a la cita orbital. No sé, él parece que ha declarado que quiere jugar con Colombia, pero en lo que creo, un jugador que se ha puesto la camiseta de otro país no puede sentir la camiseta de esta selección, no lo voy a llamar para el Mundial, dijo el seleccionador nacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Sería mejor ver al Cucho Hernández en el Mundial Sub-20 o en la Copa América? ¿Ian Poveda merece estar en la selección Colombia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres saber todas las noticias de la selección Colombia Sub-20, no olvides activar la campana y suscribirte a Primicia Deportiva.